La plantilla de TRV ha realizado una marcha desde la fábrica y ha finalizado en frente del Parlamento de Navarra. En ella se ha pedido la recidida del ERE de 250 despidos y un plan industrial para todos. Bueno, pues sí, ¿a qué venís? ¿Y aquí al Parlamento? Bueno, pues venimos al Parlamento, entre otras cosas a una comisión de trabajo que han pedido todos los partidos a explicarles la situación de primera mano, ¿no? Y sobre todo a explicarle la situación de las familias que estamos aquí reunidas, que creo que es lo más importante, ¿no? Se habla mucho de números, no se ven las personas, aquí estamos las personas y queremos que se nos escuche. ¿Qué queréis pedirle? ¿Queréis alguna implicación? Queremos pedirle implicación al Gobierno de Navarra, que se adhiera a la manifestación del día 30. También le vamos a pedir, entre otras cosas, que nos dé todo el respaldo jurídico que pueda, que se cree también un mecanismo que se pueda vigilar las subvenciones a empresas que van orientadas hacia el trabajo, ¿no? Que se ponga un control, que se intente llegar más aquí del Parlamento de Navarra, hasta donde se llegue, al Ministerio de Industria, que se llegue a Europa, que interceda también con ZF, que hable con ZF sobre la situación que estamos viviendo en la planta de Pamplona. ¿Qué os ha dicho? ¿La dirección, el señor Javier Nocteo, qué os ha dicho? Bueno, no sé si habéis visto la prensa, ¿no? Evidentemente el gerente sigue en la misma posición, los 150 despidos, le hemos pedido más datos, datos para poder hacer propuestas claras. Le hemos pedido que retire el expediente de extinción también, porque por tiempos, por tiempos no llegaríamos a intentar hacer todas las propuestas que se podrían hacer. Una mesa de negociación normalizada como hemos tenido hasta ahora, es lo que le pedimos. A la finalización de la marcha, se ha celebrado una reunión en el Parlamento, donde los distintos grupos políticos han vuelto a manifestar su solidaridad con la plantilla y donde el comité ha vuelto a aportar datos que desmontan los motivos alegados por la empresa para el ERE.